Lo... Caracoles de colores que en el mar andan al rato Caracoles de colores que en el mar andan al rato Derrumban los bonzones por la zona que va pasando Derrumban los bonzones por la zona que va pasando Los caracoles, los de colores, los caracoles Los caracoles, los de colores, los de colores Los caracoles Agua, agua, agua El muñeco se paseaba El muñeco se paseaba De la sala escobedor No me mate con cuchillo Mátame con cerebro El muñeco se paseaba El muñeco se paseaba De la sala escobedor No me mate con cuchillo Mátame con cerebro Ante un mes que no baila el muñeco 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 Como yo te quema el muñeco como yo Como yo te quema el muñeco como yo Arriba, 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 arriba Eso, 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 eso Eh, 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 eh Gracias